¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches, expandiario olímpico! Estamos iniciando este magno evento celebrando el 40 aniversario del discoservático King Kong y nosotros nuestra participación del legendario Top System desde 1983 da inicio en este momento. Bien amigos, te invitamos a que te suscribas al canal oficial del legendario Top System desde 1983 y actives la campanita para recibir nuevas notificaciones en cuanto al ambiente high energy y el ambiente sonidero. Te invitamos a que te suscribas. Bien amigos, así es como iniciamos esta noche mágica aquí en el Expaniero Olímpico con el buen amigo y DJ Luis Barragán de Organización Legendarios. Aquí lo tenemos ¡Gracias! Pues como ven, esta noche sigue siendo mágica en manos de DJ Jorge Mendoza y el ambiente está al máximo. ¡Venga! Ya estamos aquí con la presencia del señor Alberto Montiel, DJ Hunter. Y bueno pues, señor Alberto, sus impresiones de este evento aquí en el Exbaldiario Olímpico. Pues felices, felices de estar aquí por primera vez en este gran escenario. Primera vez que Legendero Top System se presenta en el Exbaldiario Olímpico. Y creo que pues algo sin precedentes a la gente le está gustando el evento. Le gustó la producción que preparamos para todos ustedes. Vienen más eventos después de este. Cada día intenta hacerlo, cada evento trata de hacerlo mejor. ¿Qué esperamos de Top para este cierre de año? Pues esperen buenas cosas, esperen noticias, ya que tenemos en planes muchos, muchos, muchos eventos de los cuales serán de esta magnitud. Pues ya lo escucharon, ese es el señor Alberto Montiel y nosotros continuamos Exbaldiario Olímpico. ¡Continuamos! 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 ¡Ese es lo que va a faltar para lo que sea peor! ¡Ajá! ¡Después! ¡Tutal! ¡Pues bueno, buenas noches! Bienvenido a este concierto de Top Season, cómo te enteraste y por qué viniste el día de hoy aquí. Hola, buenas noches, mi nombre es Oscar, me enteré por todos los medios de comunicación, fan número uno del High Energy ¿Desde cuándo eres seguidor? Desde hace como 20 años, con mi hermano, que no está, pero gracias a él me gustó el ambiente del High ¿Habías escuchado entonces anteriormente al legendario Top System? Sí, claro que sí, Top System, Ramses, Banana, Oli, claro que sí Te agradezco mucho y síguete divirtiendo Gracias, gracias Mezclando para ti, tu amigo y servidor, Alberto Montiel, DJ Hunter Bien, aquí te presentamos al Show Ballet Impacto, esta noche con el legendario Top System, aquí los tenemos Seguimos con lo mejor de nuestro Show Ballet, el Ballet Top System Bien amigos, te invitamos a que te suscribas al canal oficial del legendario Top System desde 1983 Y actives la campanita para recibir nuevas notificaciones en cuanto al ambiente High Energy y el ambiente sonidero Te invitamos a que te suscribas Vamos a empezar de reunirnos Bien, vamos a empezar manos a encontrar las notificaciones en cuanto al ambiente just a la campanita para recibir nuevas notificaciones Laero de la campanita para recibir nuevas notificaciones Pero nos vemos en un informe de los que no solicitud de곳 Seg un menor de��록 abuerrecimiento Te Wein, vamos aanti todas a las notificaciones Como y detiencias Y algo Calofa Y algo Los XY Ellos Cuocaced Al numer Buenas noches amigo, oye que te motivó a venir el día de hoy a este evento Sin duda compartí el aniversario de King Kong Y ver la infraestructura que nos presentó el legendario Top System aquí en el oeste de la ciudad ¿Ya tenías conocimiento de los dos equipos de audio? Sí, claro, ya tenía conocimiento y he tenido oportunidad en anteriores ocasiones de ir a conciertos de ellos ¿Y desde cuándo sigues este movimiento? Bueno, yo recuerdo que por ahí en 1982, mi primera base por así decir que yo visitaba en el estudio 54 Allá en la 229 en la Colonia Agrícola Oriental En la Colonia Agrícola Oriental, así es Efectivamente, y bueno pues yo tenía ahí aproximadamente como 10 años Y desde entonces he sido de alguna manera seguidor de este gran movimiento Y este gran ambiente que ha sido el High Energy Bueno, era muy pequeño, no pude ir a las producciones maestras Pero ya después tuve oportunidad de seguir este otro equipo, otros equipos, otras bases, etc. ¿Eso quiere decir que también conoces desde el 83 al legendario Top System ahí en el Salón Pepe's en la Agrícola Oriental? Sí, claro, por supuesto, tuve oportunidad de, de alguna manera desde afuera, escucharlos en el Pepe's con Polimar Ok En el Salón Pepe's también ahí mismo en el Agrícola Oriental Pues ahí viene, la historia no miente, síguete divirtiendo y muchas gracias Al contrario, gracias a ti Nosotros continuamos señores, esto es Top System Nuestra publicidad desde 1983 totalmente gratis para ti Seguimos con lo mejor de nuestro show ballet, el ballet Top System ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, para ti El legendario Top System desde 1983 en el ex balneario olímpico Presentándote lo mejor de los 80's aquí con este gran ballet Por supuesto, el legendario Top System Hoy aquí en el ex balneario olímpico desde 1983 Seguimos con lo mejor de nuestro show ballet, el ballet Top System Bien amigos, te invitamos a que te suscribas al canal oficial del legendario Top System desde 1983 Y actives la campanita para recibir nuevas notificaciones en cuanto al ambiente high energy y el ambiente sonidero Te invitamos a que te suscribas Y gracias a ti cerramos nuestra participación con nuestro DJ oficial, él es Freddy Hernández Buenas noches, familia high energy y muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Esperamos haya sido de su agrado la presentación del auténtico y legendario Top System desde 1983 De Power Infinity aquí por primera vez en el ex balneario olímpico Espero haya sido de su agrado la familia Montiel y la familia Montiel Martínez Les da las gracias por su presencia, por su alegría Muchas gracias, nos vemos en la próxima